Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jonás, capítulo 4, versos 1 al 11 Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado, oró al Señor en estos términos Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en la tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo lleno de paciencia y de misericordia siempre dispuesto a perdonar Ahora, Señor, quítame la vida pues prefiero morir a vivir Pero el Señor le respondió ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol Jonás se puso muy contento por la hiedra Pero al día siguiente al amanecer el Señor envió un gusano el cual dañó la hiedra que se secó y cuando el sol ya quemaba el Señor envió un viento caliente y abrasador El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer Entonces Jonás deseó morir y dijo Prefiero morir a vivir Entonces el Señor le dijo a Jonás ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él Sí Y tanto que quisiera morirme Le respondió el Señor Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo que nace una noche y perece la otra Y yo no voy a tener lástima de Nínive la gran ciudad en donde viven más de 120.000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado Palabra de Dios Te alabamos Señor